El Festival de Ojos de Pecado presenta ¿Sobre quién quieres hablar? Sobre mi abuela ¿Cómo se llama tu abuela? Alicia Esther ¿Cuántos años tienes? 55 ¿Qué le gusta hacer? Hacer pan ¿Es algo rico o bueno? Rico ¿Le gusta darle comida a los chanchos o animales? No, es que tienen problemas sus piernas Ah, no voy a caminar ¿Anda vos y ya ruedas? Sí ¿Le ayudas a hacer cosas en la casa? Sí ¿A qué le ayudas? A barrer Acá adentro es leña ¿De qué historia quieres hablar? Sobre mi abuela Él trabajaba en la Argentina Él también vivía un tiempo allá ¿Tenía mujer? Sí, mi abuela Y mi abuelo se llama José del Carmen Shaura Trabajaba con los animales Allá tienen unas papas, sacaban papas y carriaban con su animal, con los toros ¿Cómo se llama tu papá? Sí, tu papá Tu abuelo Pelayo ¿A quién le ayudaba tu abuelo? Yo le ayudaba a labrar la loza A ayudarle la comida Y jugábamos los dos La pelota Sí, me compraba chacapí Me compraba leche, galletas, tritón Mi abuelo trabaja en la salmonera Alimenta a los pescados Cosecha La ayuda tu abuela La ayudaba Porque ella no está ¿Y cómo? Le ayudabas a ayudar a la comida A cocinar Ya ¿Y jugábamos contigo? Sí, cuando yo era pequeño Este es un homenaje Que los niños se desvanecen para nuestros abuelos Hola, me llamo Alan Hola, me llamo Ignacio Hola, me llamo Michelle Hola, me llamo Felipe Hola, no, no Paulina Tomás Juan Pedro Matarina Pilar Hola, me llamo Alicia Hola, me llamoisz El chico de la comida El chico de la comida Lozoro Luco de la comida El chico de la comida Le chico de la comida Gracias por ver el video.